Hola, soy Ruggero Pasquarelli y les voy a cantar probablemente. Nada, sé que nunca he sido lo que tú esperabas, que te hizo falta. Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró. Te deseo un amor sincero, que no ponga peros. Ese fue mi error, probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Probablemente, ay, probablemente, ay, nunca te besé como si no hay mañana. Cuando me amabas, ahora tu recuerdo se quedó en mi almohada, y como te extraña. Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró. Y te deseo un amor sincero, que no ponga peros. Ese fue mi error, probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Quiero volver, retroceder, darte lo que no pude ayer. Darte un amor, mucho mejor, mucho mejor, que el anterior. Probablemente no vuelva a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Probablemente, ay, probablemente, ay, probablemente, ay, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo.